¿Qué onda a todos? Ya tenía rato que no hacía un video, pero después de ayer me vi totalmente comprometido a ser uno. Para todos los que estuvimos ayer, miércoles, ahí al aire libre, en Acude, no sé si fue para ustedes el mismo tipo de experiencia que para mí, pero ya saben ustedes que yo traía rato de ensayar afuera, hacer algo al aire libre y todo. Como que nos habíamos tardado, sentíamos que ya era mucho y siento yo que Dios nos dio una empujadita y para mí estuvo increíble. O sea, lo más sencillo, una sola guitarra, unas bocinitas, dos micrófonos, pero ayer estuvo increíble, o sea, pasaba la brisa, yo estaba cantando y podía voltear a ver el cielo, las estrellas, la noche la temperatura estaba rica, había un chorro de gente, yo creo que éramos casi 300 personas. Quiero dar gracias al apoyo de todos los que siempre están ahí, el equipo. Yo sé que algunos de ustedes no pudieron ir, está bien, muy probablemente el próximo miércoles lo hagamos al aire libre otra vez. Pero bueno, quería hacer este video nada más para que no se lo perdieran y que tuvieran la expectativa de hacerlo otra vez. Si tienen algunos comentarios, si ustedes sintieron lo mismo, escríbanme por favor. De hecho estoy pensando hacer un video acerca de esto de, no sé, alabanza al aire libre o algo así, ¿no? Entonces, échenle ganas y pronto nos vemos. Bye.